En este tutorial aprenderás como subir varias carpetas en Google Drive a la vez Asimismo te explicaré como compartir dicha carpeta para que puedan descargarlo Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y en este momento ya nos encontramos en Google Drive Y si quisieras subir una única carpeta es súper sencillo Te ubicas en esta parte donde justamente dice carpetas Haces clic con el botón derecho del mouse Te va a mostrar este menú y presionas donde dice subir carpeta Seguidamente deberás de ubicar y seleccionar en tu computadora o en tu laptop Donde está la carpeta que quieres subir La ubicas, la seleccionas y presionas en cargar Y ahora en la parte superior te pregunta ¿Deseas cargar 8 archivos a este sitio? Y para mi caso dice 8 archivos porque la carpeta varios que estoy subiendo Tiene esa cantidad de archivos Simplemente presionamos en el botón cargar Y en este momento se está subiendo toda la carpeta con los archivos que contenga Dicha carpeta Esperamos unos segundos y rápidamente terminará de subirse Y aquí estás viendo la carpeta, la cual se llamaba varios Y si haces doble clic en ella Podrás ver el contenido de dicha carpeta Y si son varios archivos es mejor trabajar con la otra vista Presionamos donde dice diseño de lista Donde estoy señalando De esa forma se va a mostrar el listado de todos los archivos que contenga esta carpeta Y veamos ahora como subir varias carpetas Para ello nuevamente vamos a regresar a mi unidad Presionamos donde dice mi unidad Y vamos a reducir un poco la ventana de tu navegador La reduces un poco Para poder ver las carpetas que tenga tu computadora Para mi caso quiero subir estas dos carpetas que tengo en mi escritorio Las voy a seleccionar Y después arrastro y suelto en Google Drive Y fíjate que va a cambiar de color Ahora se muestra un color celeste Suelto ahí Y en este momento se está subiendo todas las carpetas En este caso son dos carpetas con sus respectivos archivos Y es cuestión de esperar a que termine Para mi caso rápidamente ha terminado de subir Dice tres cargas completadas Y para este caso he subido esta carpeta que se llama documentos varios Y también esta otra carpeta llamada otros Y veamos ahora como compartir una carpeta para que cualquier persona que tenga el enlace Pueda descargarla en su PC o laptop Para ello te sitúas en la carpeta que quieres compartir Por ejemplo en esta carpeta llamada documentos varios Botón derecho del mouse encima de dicha carpeta Nos va a mostrar este menú Nos ubicamos donde dice compartir Y a la derecha presionamos donde dice compartir Nos va a mostrar esta ventana Vamos a presionar donde dice restringido Hacemos clic ahí Y seleccionamos aquí debajo donde dice cualquier usuario que tenga el vínculo Después presionamos en el botón copiar vínculo Y por último presionamos en el botón listo De esa forma lo que hemos hecho es crear un enlace de descarga Y dicho enlace podrás compartirlo con la persona que tú quieras Y si gustas podrás guardar ese enlace en un blog de notas Lo voy a pegar acá Para tenerlo a la mano Y podrás enviar este enlace por el medio que tú quieras Ya sea por correo electrónico, por whatsapp, por facebook, etc Por último lo que voy a hacer es abrir este enlace en otro navegador Para que veas como la otra persona podrá descargar toda la carpeta Aquí estoy en otro navegador Voy a pegar el enlace Ingreso Y como ves aquí se muestra todo el contenido de la carpeta La cual se llama documentos varios Y para descargar todo el contenido Presionas en el título de la carpeta Donde estoy ubicándome Y debajo presionas donde dice descargar Esperas unos segundos y la descarga empezará Y la descarga ha terminado Aquí en la parte superior me indica que se ha descargado La carpeta la cual como sabes se llamaba documentos varios La voy a abrir, presionamos a su derecha en ese icono Por defecto se va a guardar en tu carpeta de descargas Y toda la carpeta va a estar comprimida Haces doble clic en ella Y aquí dentro va a estar la carpeta Ingresa nuevamente Y como ves aquí están todos los archivos que contenía dicha carpeta Y ya están guardados en la computadora Muy bien y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer Para subir varias carpetas a la vez a google drive Así mismo aprendimos como compartir una carpeta por medio de un enlace Antes que te vayas no olvides suscribirte Es gratuito Así mismo regálanos un me gusta Eso nos ayudará a que este video llegue a más personas Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios Con gusto la responderemos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!